Bueno, estamos con César Perka Gainalef, boxeador barilochense, en donde el día de mañana estará enfrentando por la revancha con el principito Coyi. Perka, ¿qué nos podés decir de este combate esperado, en el cual todos sabemos del combate anterior del año pasado fue muy dudoso en las tarjetas? ¿Qué opinión nos podés dar? No, la verdad que es un combate muy excitante, porque es un combate parejo, sabemos que Martín es un rival que está dentro de los tres mejores de Argentina, en la categoría súper ligero, así que es una pelea en donde hay pronóstico reservado, porque eso es lo lindo que tiene el boxeador, y acá no, si bien toda la gente de Bariloche me dice que voy a ganar yo, pero es porque me tienen fe, pero acá hay mucha equivalencia, Martín también es un rival que por algo está donde está, es una pelea muy pareja, donde si hay diferencia puede haber mínima y si puede haber algo, yo creo que va a ser importante en la concentración, en el cuadrilátero, no va a haber grandes sorpresas. Hemos notado en los últimos tiempos de que has tenido muchas definiciones por nocaut, ¿a qué se debe? O sea, ¿estás trabajando más fuerte en lo que es la pegada? ¿Qué nos podés decir? No, lo que pasa es que no sé si estoy trabajando más en la pegada, la pegada es natural, yo lo bueno que tengo es que sé que puedo lastimar con las dos manos, y eso es importante para un boxeador, yo tengo repartidos, bueno no tengo muchos nocaut, pero en los pocos nocaut que tengo tengo repartidos, algunos con mano izquierda y con mano derecha también, así que la verdad que eso es importante, y bueno, yo creo que estando bien concentrado, uno puede meter la mano que quiere en el momento justo, y a los blancos que nosotros apuntamos siempre, ¿no? Bueno, Perga, muchísima suerte mañana y esperemos que el título quede acá en la ciudad de San Carlos de Ariloche. Bueno, muchísimas gracias, esperemos que el día sábado estemos todos festejando, sabemos que es una pelea importante, para mí primera vez que voy a combatir con un título, así que la verdad es, bueno, estoy muy conforme por todo lo que he hecho en este tiempo, y esperemos que pueda lograr el título, ¿no? Que no es imposible, es difícil, sí, pero no es imposible, se puede ganar. Bueno, muchas gracias. Gracias.